Estamos en Miraflores Estamos con mis padrinos La playa Muy frio para la playa Pero estamos aqui para mirar no mas Están mirando, han querido solear no? Si, quieren solear Ahí está el sol, que rico El episodio del cielo No esta... Allá Allá que esta a la vez Allá que esta a la vez Acá, acá, vas acá Vas acá para que lo tomales es lo que quieres Con su cámara Este es el arcomar Este es el arcomar El parque El parque bonito vamos por allá tomamos una galleta